Deja de mirarme de esa forma Que tú eres causada en un gran incendio entre mis seres No ves que tu belleza me hace imaginar Eres mía, solo mía y de nadie más Deja de entregarme tu sonrisa Que puede brotar un huracán en mi pelo Y luego ya no habrá manera de gritar No vale esta pasión que se anida aquí en mi cuerpo Por favor, no me mires así Puedo perder muy, muy fácilmente la razón Por favor, no me mires así Te juro no respondo cuando se trata de amor Deja de mirarme de esa forma Que puedes lograr que me enamore yo de ti Y luego no habrá forma de evitar la ansiedad De este loco corazón Que palpita en el deseo Por favor, no me mires así Que puedo perder muy, muy fácilmente la razón